Para mí es un enorme honor tenerlos a ustedes, señores mayores buenos, a la presa legítima y agradecerles por este gesto de valorar nuestra cultura viva, nuestros valores. Entonces nosotros no tenemos más que casarlos, simplemente lo vamos a hacer entrega a los pequeños presentes. No son muchas razones significativas por el valor que ustedes tienen en las fotografías. Gracias. 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 A nivel del conjunto. A nivel de cajamaquillanos. Gracias. Gracias Gracias a creer que pueden participar de nuestro distrito y en la cancha que nos alegras paso más o menos que puedan participar a través de nuestros a nuestras orquestas, a nuestras bandas músicas, a también a nuestros bailantes de frentes y elencos y a nuestros mayordomos. Muchísimas gracias por haber que hemos culminado. Señores, con su conocimiento, nosotros como autoridades estamos cumpliendo en lo mal y en lo bueno. Señores, no quiero pasare. Muchísimas gracias. Agradecerles a todos los que estamos acá en nuestra plaza principal. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a suplicar a nuestros mayordomos una parranda que toque a nuestros orquientes. Gracias. 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 Gracias.